Fue la victoria de un hombre Un hombre campeón en tres divisiones Sobre un muchacho que soñó con un triunfo al estilo Hollywood Y terminó escuchando la fatídica cuenta de los 10 segundos Las 22.000 localidades del Estadio de Las Vegas Se vendieron en pocos minutos En cuanto la pusieron al público Y ya con antelación Los promotores se frotaban las manos especulando Sobre la recaudación del pago por evento en Estados Unidos Y también los dólares extras Que entrarían por derechos de televisión desde el extranjero El interés fue creciendo por el choque de dos invictos Que sin ningún título de por medio Sin embargo generaron la mayor expectativa en lo que va del año El primer round fue de estudio Con Ryan García tirando jab Moviéndose Y el bot a Davis Coñido a distancia Así como Vamos a ver qué pasa Nada para llamar la atención Ese tranquilo comienzo Ese tranquilo comienzo cambió sustancialmente en el segundo round Cuando Ryan abrió fuego con todo, con decisión, con empuje Y le pegó fuerte a Gerbota Obligándolo a trabar repetidamente Pero allí En medio de esa tormenta Sacó a relucir Davis Su temple Para soportar castigo Y también La habilidad Para buscar la réplica Agachándose y sacando desde abajo Esa izquierda Que se estrelló en la mandíbula de García Y lo dejó sentado en la lona Ryan se quedó mirando al referí Como preguntando ¿Qué pasó? Pero Tal como hiciera contra Campbell Se reincorporó Y pudo concluir el round El panorama de la pelea De cualquier manera Había cambiado Gerbota pasó a ser el más agresivo En el tercero Afianzó el dominio En el cuarto En base a la rapidez De sus manos Acortó distancias Y a esa altura La presunta ventaja Que daba La estatura Y el alcance de brazos De Ryan Se había esfumado En el quinto Chuck Yo diría Con una actitud Casi sobradora Gerbota Dio vuelta A otra página De su manual Y entró A pegar al cuerpo Y a pegar con ganas Mientras tanto El famoso Gancho de izquierda De Ryan Ausente Sin aviso Recién En el sexto round García se acordó De volver a usar El llave Entonces hizo Retroceder a David Y hasta Marcó la diferencia Con tres precisas Derechas a la cabeza Creo que hizo Lo suficiente Para ganar Claramente Esa Sexta Vuelta Del combate Y entonado Con esa reacción Del sexto Ryan Tomó la ofensiva En cuanto sonó La campana Del séptimo A los 20 segundos Ya tenía A David A David Recostado Acorralado En su propia esquina Y ahí Le despachó Un sólido Derechazo Tuvo que Abrazarse David Pero Tal como sucediera En la segunda vuelta No tardó En encontrar La solución Y promediando El round Vas a absorber Bien un golpe A la cabeza Se agachó Y esta vez Gervonta Buscó el cuerpo Del adversario En la Vécita Del hígado El surdo De Baltimore Unió Precisión Y potencia En su mano De sentencia Con tanta Rapidez Que quizás Para alguno Hasta pasó Desapercibida Esa mano Fue Bulleco Al Suelo Así Así Como en cámara Lenta Se fue Hacia atrás Ryan García Con gestos De dolor Y terminando Con la rodilla Derecha Sobre la lona En medio En medio De la cuenta Ryan Amagó Incorporarse Pero cambió De idea Se había cruzado La mirada Con el hombre Que lo derribó Sabía que estaba Vencido Levantarse Era un Suicidio Y Thomas Taylor El árbitro Del combate Se vino mostrándole Los diez dedos Para Ryan García Los cinco años Ilusionados En llegar A pelearle A Jerbota Habían culminado En Las Vegas Con una derrota Incuestionable Transcurridos Diecinueve Minutos Cuarenta y cuatro Segundos De pelea Cierrota Davis Fue demasiado Rival Para él Algo Que Ryan Con hidalguía Estrechándole La mano Lo reconoció Y diciéndole Bueno Tank Sos un gran Boxeador No hizo Mención De la cláusula De rehidratación No dio Ninguna Escusa Simplemente Correctamente Reconoció La superioridad De quien Lo había bloqueado Después de un Necesario descanso Supongo Que Ryan Cumplirá Con el plan De subir A las Ciertos Cuarenta Libras Su carrera Profesional Yo creo que Todavía Tiene Cuerta Pierrota Davis Con esta Imagen De imbatible Queda Ahora la espera De los próximos Rivales Muy atento Al desenlace De la pelea Entre el dueño De todos los Cinturones De la categoría Ligero Devin Henning Y Vasil Lomachenko Que se enfrentarán Justamente En Las Vegas El mes Próximo Y sin olvidar La taquillera Perspectiva De cruzarse Con Teófimo López O darle La merecida Revancha Al Pitbull Cruz Física Y mentalmente El tanque Es el boxeador Del momento So